No quiero dejarte ir a ti Me equivoqué No podré dejarte ir a ti ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? No, no es broma ¿Puedes soplar a Cristian? Se dio un lapsus brutus a todos ¡Pero! 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 ¡Eso es que se lo sabe! A ver, otra vez en serio ¿Ya estás? En otra vez Puebla, muchas gracias Listo No podré dejarte ir a ti Te veré con fuego adentro No es para que me sirve de tiempo Y entre cenizas seguiré aquí Amarrado Amarrado A ti No podré dejar de irme aunque me acuse por robarte Te desesperado Amarrado 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 No quiero verte fingir que no te importa lo que pase Sin no llegar a separarte de ti Eres lo único en mi mente y vives nada más de un inconsciente Un poquito lejos, seguiré aquí Amarremos, amarradme, dejarnos de ti Amarremos, amarradme, pareciéndote Amar 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 Música Te veré con fuego adentro hasta que vi sin el tiempo Te veré con fuego adentro hasta que vi sin el tiempo Y entre cenizas seguiré aquí Música 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 Música